Fuiste mi maestro, mi amigo y escultor. Honduras conmemora este 19 de marzo del Día Consagrado al Padre, fecha establecida en el calendario nacional desde 1959 y cuya celebración atípica este 2021 es valorada por cada progenitor que comparte a Telenoticias su experiencia como líderes del núcleo familiar. Mi papel como padre ha sido muy bueno. Tengo tres hijos con la primera señora que estuve y hasta el sol de hoy estoy llevándoles la comida, nada más que mis hijos ya son mayores y les cuento que es muy reconfortante en mi vida porque lo bueno que fue mi padre conmigo, lo bueno lo he hecho con mis hijos y yo sé que me van a ver hasta la colonia La Praeda, Harold y Nicole, porque tengo uno en Comayagua y como padre he podido darle todo a mis hijos, estudio en escuelas bilingües y yo me siento que Dios me ha dado, Dios más que todo me ha dado para poder estar al lado de ellos. A pesar de ser una fecha desapercibida, cada cabeza de hogar responsable mantiene la lucha diaria por su familia, cuyo legado es sembrado diariamente en cada hijo para perdurar en la posteridad. Este es un día muy especial en el cual damos gracias a Dios por la oportunidad de ser papá y agradecerle a él porque me dio la oportunidad de poder crear mis hijos y este es un día muy especial para todos los padres pero de igual manera también es un día comercial porque es un día que también se les da obsequio a los papás los hijos que pueden, las madres que pueden pues se abocan a ellos y es un día también comercial. Desde Teleceiva Internacional, feliz Día del Padre. En cámaras de Junio López, informó Luis García. ¡Gracias!